Hola mi gente linda, bienvenidos a un video más de su canal El Vago Chapi El día de hoy nos encontramos aquí con abuelito Juan fuera de su cuartecito aquí venimos a ver como el siguió de salud, si está tomando sus medicamentos, así que acompáñennos Hola abuelito Juan, buenas tardes ¿Cómo está mi abuelito? ¿Cómo está? ¿Está tomando sus medicamentos? Sí, estoy tomando ¿A ti es mi doctor? Antiel, que si que mañana le toca hoy ayer no me inyectaron ¿Ayer le inyectaron? ¿Ayer no? Hoy le toca ¿A qué hora le están inyectando? En la tarde Sí, en la tapa que se cuesta ¿Y cómo le va? ¿Cómo está? Así que de salud Usted lo mira diferente Yo lo miro un poco diferente ya ¿Cómo estaba? Yo lo que comenzaba Ajá, entonces yo hoy yo lo miro un poco diferente ¿Ya mira mejoría? Ah, sí, yo ya lo ve mejoría ya de él pues baja Entonces como tres días casi no comió nada lo que estaba bien gravemente pero ya hoy pues de gracia yo le doy sus tres tortillitos un poquito de comida él lo termina pues Ajá, ya como a las siete de la noche o los siete y me la o lo que yo a mí y que tomar yo le voy a dejar un poco un vasito y se come un azupán o a ver que lo que él tiene ahí se come estas dos y se duerma Sí Sí, ya hoy ya lo vimos Ya en la calle es solo un panito y solo un panito se come abuelito No, 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 no estuvo medio de comer ¿Y usted cómo se siente? Me siento un poco mejor ¿Ya no hubo diarrea? No ¿Dolor de huesos? No, no, no ¿Nada? Me dejó envejar y sacaba por las gotas sangre, sangre chiquitito Pringas de sangre Sí Ya después ya entiendo Ya no se ha hecho Tira un poco trocito el chile rojo Ay, Dios, abuelito Pero ya después ya me voy a algo que un poco se está poniendo más grande Ay, me sabe Ya no es de cabra Ya, ya no es de cabra Ya no es de cabra Bueno, eso es lo bueno, abuelito Ya es normal Ya está normalizándose ¿Cuál me la salí? No ha salido No ha salido No ha salido ¿Y el dolor de sus pies? ¿Cómo se ha sentido? Es el que me duele un poco ¿También le duele? Ahora aquí tuvimos y me duele Sí, pues poco a poco va a estar haciendo medicamentos Me hicimos el doctor ¡Ja! Me gritaba Me sonó Me sonó Me agarró y saqué Este es el que más mejor Sí, pues Ah, pero ya la izquierda Ya la comió bastante ¿Cómo estaba? En cambio es un poco mejor Ya está ya ¿Ven? Ya está ya el camino Ya se siente mejor Lo bueno es que sí sirvió el medicamento Lo bueno es que sí sirvió el medicamento Lo bueno es que sí sirvió el medicamento No me declaró Lo que pasa es que dijo el doctor que ya es parte de su edad abuelito Sí, sí, sí Ajá, ya es parte de su edad No se vaya a desesperar No se vaya a desesperar Este ojo está perdido Con ese no mira nada No, esa no Con ese mírame Poquito Sí Es que me necesita más Mira Me hacía casa Me animo a ir al pueblo A chingar Ay, es que el abuelito Juan Es bien travieso Dios mío ¿Y cómo va con sus tratamientos ya? Sí, ya, gracias a Dios Ahorita ya solo Ahorita en la tarde Le va a tocar Parece que es que Es que a mí me está dando pene Cuando él lo inyecta La media tarde Yo ya no le doy nada ya Porque si no se le altera La dosis Digo yo O se puede ¿Nada de qué? ¿De comida? No ¿O de qué? De medicamento para tomar Cuando él se inyecta O nada que ver con eso No, nada que ver Nada que ver con eso ¿O cómo le hacen a ustedes Con las pastillas? Pues yo lo estoy dando Así el oral Lo que usted me dice Yo lo estoy dando Ahora eso es grande Yo machacar Lo hago Ah, está bueno Lo importante es que se lo tome Sí Que no lo vayan a suspender Porque si no No va a servir Ajá Es cuando pasa Eso de que Ah, me voy a tomar la pastilla Pero al otro día No me lo tome Entonces, ¿cómo voy a El medicamento Ya no funciona igual Como que Un desbalance Ajá Porque yo estoy Como Él lo inyecta Cuando ya está Se culpa El patrón Y después Le dice El borox Entonces lo vamos a inyectar Porque si lo vamos a A traer La señora O cálcula La señora Oye Ya traer La señora O sea Solo le voy a poner ¿Cómo qué? Como seis o siete Que se están Cobrando Ay, ay, ay Solo ponía ¿Y quién le está Inyectando a él? Él ¿A sus puestos? Sí, como él sabe Pues, ajá, ajá Él sabe De pincharlo Pues, así Pero él Así Así Acostar Hay muchos Lo hacen sentadito Pero yo a él A mí me da miedo Ay, ¿cómo siente usted Que se inyecta Su hierro? Está bueno ¿No le duele? No Ah, no No Es que habrá personas Tienen buena mano Que no se siente Como es Siempre cuando me pongo Respire Y me dice No, no le voy a jalar a nadie Y al nene así Él no se anima a inyectar No, él sí No Es como ella es aquí Es como la muchacha Ella no se Ella se inyecta Pero no se anima a inyectar Él inyecta Pero así normalmente Pues así Pero yo Ni con el suero Yo le he dicho a él Porque no se le entiende Pues eso Él no A mí si yo de eso Yo no Mira pues Qué sorpresa Con Ernesto Sabe inyectar Son así de inyectar Sí, puede Él así particular Con inyecciones Así, ve Sí, él lo puede Esto por eso Me dice Ay, me sentaba Como lastima Y a él le da pena Porque él me dice A mí ya no tiene Ni pellejita A mí me da miedo Que él se siente Me dice Mejor que se acueste Y así Ahí se quede Y cómo van con el frasquito Pues gracias a Dios Ahorita ya está Ya está Ah, lo tenemos allá Porque está mucho Por ahí El salpé Y se le puede Pasar Entonces vamos metiendo Perdón Entonces ahorita ya Gracias a Dios Él ahorita ya ve El cambio mucho De él Sí, estoy bien Ya hable bien Ahorita ya Ya se para Aquí Ven Se voy a pasear Allá Voy a pasear Un poquitín Antes no Estás haciendo El abuelito Cuánto Se va Gracias a Dios ¿Voy a comer Sus tres tortillas? A sus honores A sus presentaciones A sus presentaciones A su agradezca A la Pamela No hay con qué decirlo Porque Estoy muy agradecida Con ustedes Porque ¿Quién por mí? Ninguno Ahí no pueden meter La mano Porque ustedes No tienen Oye Sobre la puerta Tal vez se puede Comprar Vamos a ver Qué cuesta No abuelito Eso es solo Lo que el doctor Dejó Dicho El tiempo Que el doctor Dejó ¿Qué quiere usted? Más pinche En el de complejo B Padre santo Abuelito Le gusta A usted Va Eso duele No Es complejo Si es complejo B Dale vitamina Si Si Esa vitamina Si se le puede Se le puede Seguir poniendo Otra Su ampolla Pero por el momento Vamos a estar Solo así Con lo que Él recetó Porque si no A través de ayudarlo Lo que vamos a hacer Es empeorar Las cosas Lo vamos a llamar Y le vamos a Comentar a él Qué piensa él Si es necesario Ponerle Porque ya veo Que eso lo dejó El frasco Nada más Todo para un tiempo Ajá Entonces no se le puede Poner solo vitamina Lo que si no Al final Le va a afectar También Si es cierto Porque es igual Como a nosotros Cuando se nos recetan Una vitamina Solo nos recetan Para un debido tiempo De ahí No podemos estar Metiendo solo Vitamina A vitamina Ajá Entonces paso a paso Abuelito Pero que me alegro Que esté bien Que ya se siente Mucho mejor Que al principio Ya Y Qué bueno Que está tomando Su medicamento Y que no está Haciendo berrinches Si No 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 está Haciendo berrinches No Los blancos Son grandes Una puerta Lo que Él va a estar La vio Cómo lo quiere Mucho su hija Yo lo machaco Y le doy Así Por un bebé Por un bebé Lo está haciendo En cambio Está pusiendo Tragado Tragado Le di su Comedit Le di su Vasito de atol Y me pidió Otro poco Le di Otro Puso Un poquito Tomó Gracias Le agradecemos Bastante También A las personas Que lo han Estado Apoyando A él Mucho Antes ¿Verdad? Igual Como De parte El canal Pues no No la había Nos Ahí ya estuvieran Estábamos Apoyándolo ¿Verdad? Pero hasta que Él ya no quería Recibir Nada Pero Ya es la edad Ya se pasó Ahí es como Que uno A veces Yo me pongo A pensar Que es como Que Como un niño Pequeño Recuerden Que son Bien Cuando quiere Quiere Y cuando no No Entonces Así como Ellos En algún momento Tuvieron paciencia Con sus hijos Así como Le dijo Juan Tuvo paciencia Con su hija Los berrinches Que hacía ¿Verdad? Porque hacía Berrinche ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿No hacía Berrinche Su hija? Nada ¿No molestaba? Yo le conté Es como No ¿Su hija No hacía Berrinche? No Cuando estaba Chiquita Ah Cuando estaba Chiquita Sí Sí En realidad Pues los abuelitos Vienen siendo Ahí sí que Volviendo a esa Etapa ¿Verdad? Como yo Ya una reflexión ¿Verdad? Un hijo Pregunta El papá Le preguntaba Al hijo De que Era un Animalito Y era una Paloma ¿Verdad? Y El abuelito Venía Yo volvía A preguntar Pero Él estaba Consciente Solo como Que probando Al hijo Y yo Me puse A meditar Yo dije ¿Por qué No tenerles Paciencia A los abuelitos ¿Verdad? Si ellos Lo mismo hicieron Con nosotros Cuando eran Los chiquitos Y yo Lo estoy viendo Con mi nene Porque mi nene Le digo Una cosita Ahorita Al rito Ya me está Aprendiendo La misma Cosa La misma Cosa Y la misma Y una Cien veces Respondiéndole Lo mismo ¿Verdad? Entonces La paciencia De un papá O una mamá Lo tiene Sí Entonces Así que Abuelito Que me alegro Que esté bien Y que esté recuperado Sígase tomando El medicamento Y aquí Vamos a estar Viendo ¿Verdad? Amadito Muchas gracias Que me está Bastante Tus detenciones Por mí Es el que yo Les pagaría Qué bueno Abuelito Pues Nos alegra Bastante Que pues Ya lo miramos Mejor Ya está bien Y Si todavía Tiene ahí Medicina Hay que terminárselo ¿Verdad? Y Con respecto A las vitaminas Como esas son Algo fuertes Como dijo Margarita Verdad No podemos Venir Y ponerle Otra Hay que esperar Y pues También le vamos A preguntar Al doctor Si Si él dice Si no hay problema Pónganle otra Pues ya venimos Y le compramos Otra Verdad Y le vamos A apoyar Con eso Pero Es que no podemos Automedicar Abuelito Hay que poner Lo que un doctor Diga Así Porque imagínense Si a mí me duele La cabeza Yo me tomo Una pastilla Para eso Pero también Tengo otra molestia El dolor De la cabeza No me va a servir En la otra molestia Que yo tengo ¿Verdad? Tal vez Si me va a ayudar En algo Pero me va a descomponer Otra cosa Entonces hay que ir Conforme a lo que uno Tiene O lo que uno está Padeciendo Entonces ahorita Pues nos hace favor Se termina Lo que tiene Todavía de medicinas Los dos centímetros De De complejo B Pues es hasta que se termine La ampolla ¿Verdad doña Mari? Entonces Pues qué bueno Nos alegra La verdad que ahí Don Ernesto Pues sepa Pinchar No sabíamos eso Pero qué alegre Porque se están ahorrando Ya seis, siete quetzales ¿Verdad? Acá Dos Dos días Pues ya Ya es dinerito ¿Verdad? Ya sirve para el pan Para las tortillas Para el panito Sí Para las tortillas También Entonces Qué bueno Que Don Ernesto Pues ahí Está echando la manita En ese sentido ¿Verdad? Adiós Le dije a él Él no lo quería Pero yo le dije Hacelo Porque la mera verdad No nos vamos a ir Le dijo Él no quiere Me dice No Como él Se arrepentir Pues va Él no hace Lo Está bueno Pues me dice Lo agarró Porque yo Yo voy a traer A las señores Y si me va a agarrar Todo este Que lo termine ¿Cuánto voy a pagar? Y yo le dije Ese es el problema Le dije Sí Me dice No tengas pelo Y yo lo voy a hacer Y por eso Que él se lo está haciendo Ahorita Gracias a Dios Que ahorita Pues yo Yo me se lo ve Si hay un poco Ya tiene su resultado Y al cien por ciento Pues va El día ahorita Y ya no salí Todo el día Hoy Hoy Me dice Que queremos Que yo Hay veces Que no le caigo Hay veces Que últimamente Yo le doy dos Sordidas Porque me da pena Puede darlo más Según lo dijo Con mi pato Es que yo Quisiera comer más Si tu mamá A veces dos Me da Lo dice Con el pato Va Esto viene El pato Dice Dele otro Món De repente Que él Va a tener más Ambil Dele Me dice Él va Ah bueno Entonces yo Le empecé A dar otro Más Para que él Se sostiene Su poquita Comidita Yo no le doy Bastante Porque él También Ya su estomita De él Ya es como Un niño Va Entonces si yo Le voy a dar Bastante Para él Es bien Pero también Se lo voy a hacer Mal Un poquito Solo Para Tortillita Y sus tres Tortillas Le doy Son grandes Pues ahí Lo come Y su vasito Que tomar Si yo tenga Tolita Le doy Si no Le doy A ver Que es lo que Tenga ahí Eso es lo que Yo le doy A él Va Entonces Le dio Y vino Vino En su Suprim Parece Y vino Dejaron Su jugo Su mineral Lo tomó Entonces Relajó Ahorita Está medio Día Le di Tomase Y le dio Que eso es bueno Va Aunque ha tomado Médicamente Eso no es Nada Su jugo Su mineral Lo dejaron Y lo tomó Él Y yo lo veo Que está más Contento El día Otra vez Oye Ve Entonces Le dije Lo que vas a hacer No vas a salir Cuando yo voy a salir Yo a veces voy a lavar Pues voy a ir No te atreves Salir Si vas a atrever Salir Yo voy a ver Si te voy a amarrar Le digo yo Porque ya amarrar Ya no vas a salir Y ya Le dije No yo no he salido Me dice Y ese le dice El hombre Cuando si usted Está a tomar Medicamentos Pues ya va a salir Le dice Porque de repente Usted vaya a echar Otro Y usted Está buscando Su muerte Porque está buscando Está tomando Medicina Medicina Ahí le está También apoyando Con su comidita Y todo Solo hay que portarse Bien Ya sufrí bastante Ya vio Si ya no quiere Seguir sufriendo Hay que portarse bien Hay que hacer bien Y aquí todos Tenemos André Como él se reveló Contra nosotros También Y por eso Por eso lo volví Yo a quitar Porque a mí Entonces Ya hoy Le digo a él Le digo Para todos De esto No mames Si yo Lo voy a darle Pero eso Si lo que nosotros Comemos Dice Porque hay veces Que se Se molesta Pues va Si yo como hierro Yo hierro Se lo pongo Porque es Mejor la hierro Porque tiene buena vitamina La hierro está buena Yo pide hierro Me gusta la hierro Eso bueno abuelito Juan Y pues nos alegra Bastante que ya esté bien Muchas gracias Ahí le vamos a estar Viniendo a echar Una vueltita Siempre Y pues se porta bien Ahí se termina Su tratamiento Lo que le dejó Pues las medicinas El doctor Y Ahí vamos a A preguntar Siempre cómo va Muchas gracias Muchas gracias Queremos mucho Abuelito Juan Y Ahí esperamos Que siga mejor Muchas gracias Bueno mi gente linda Llegamos a la parte final De este video Bendiciones para todos Ustedes que nos siguen Y si ustedes En sus corazones Sienten apoyar Al abuelito Juan Pues bienvenido Recuérdense Que ni un vaso de agua Queda sin su recompensa Les mandamos Un fuerte abrazo Así que Los abuelitos Pues vuelven a ser Como un niño Como se lo decía Al principio del video Pero ahí sí que Lo que nosotros sembramos El día de mañana Vamos a cosecharlo Así que mi gente linda Les agradecemos bastante Por la confianza Que nos tienen Y el amor Y por las palabras Muy bonitas Los mensajes que nos envían En los comentarios Claro que sí Lo leemos Y les agradecemos bastante Gracias a todos Los comentarios buenos De buen ánimo Que aún seguimos de pie Gracias a ustedes Y primeramente pues Adiós Y a nuestros Queridos casos Que queremos mucho Y por ello Estamos así que Luchando día a día Para poderles Brindar la ayuda Así que mi gente linda Un fuerte abrazo Y bendiciones Para todos ustedes Adiós